Imaginate, escatombe mundial cuando Leo Messi dijo me voy del Barcelona. Algo inesperado, algo que nadie la vio venir y sin embargo Messi bajó la persiana con todo el dolor del alma después de haber estado muchísimos años allí, ya de cuando era chiquitito y la cuestión que dijo chau chau adiós. Este fue el año 2021 de Leo Messi. Sin dudas este 2021 fue muy importante en la vida de Lionel Messi. El rosarino finalmente salió campeón con la selección mayor, cambió de club luego de 21 años y ganó su séptimo balón de oro. Con la espina de haber perdido las finales de 2015, 2016, además de la de 2007, el capitán argentino tuvo por fin su recompensa y gritó campeón con nuestra selección. Lo hizo con un excelso nivel que lo llevó a ser elegido como el mejor jugador de la Conmebol Copa América 2021. Messi logró su primer título con la selección argentina, nada menos que con Brasil, nuestro clásico rival en el imponente Estadio Maracaná. Y va Di María Habilitado, va Angelito por el Viver Angelito, ¡goooool! ¡Gol! ¡Argentino! La verdad que necesitaba sacarme la espina de poder conseguir algo con la selección, había estado muy cerquita muchísimos años y sabía que en algún momento se iba a torcer, se iba a dar. Aseguró Lillo, quien además fue el líder en asistencia del torneo con 5 pases que terminaron en gol y también el jugador que creó más chances de anotar para su equipo con 21 pases. Messi era feliz, festejaba el merecido campeonato con sus compañeros y lo compartía desde el campo de juego con su familia a través de una videollamada. Todo era felicidad. Pero el diablo metió la cola, o mejor dicho, la Liga de España, al obligar al Club Barcelona a romper el acuerdo económico que tenía pactado con su máxima estrella. Hice todo lo posible por quedarme y no se pudo. Entre llantos, en una conferencia de prensa, Lillo anunciaba que dejaba el Club Catalán. El mundo se paralizó para los hinchas culé y también para los fanáticos de los grandes clubes de Europa, que inmediatamente comenzaron a hacer cuentas para ver si podían quedarse con el mejor jugador del mundo. Fue una semana de dimes y diretes hasta que finalmente la luz se posó sobre París y la ciudad de la luz debió prepararse para recibir a una estrella que lo cambiaría todo. El pase de Messi al París Saint-Germain fue seguido por millones de personas en todo el planeta. La llegada al aeropuerto, las multitudes que lo seguían a cada paso que daba por su nueva ciudad y las camisetas con su nombre, que se multiplicaban por segundos de una manera nunca vista, fueron televisadas a nivel mundial. En su nuevo club lo recibieron viejos amigos como Neymar Junior, Ángel Di María, Leandro Paredes y Mauricio Pochettino. Ya instalado en París, días atrás recibió su séptimo balón de oro, el galardón individual más prestigioso que un jugador puede obtener en el fútbol mundial. Este premio es por eso, por lo que hicimos en la Copa América, así que quiero compartirlo con todos mis compañeros de selección. Cristiano Ronaldo, que tiene cinco de estos reconocimientos, fue sexto en el ranking de este año. Para ganarlo, Messi superó al polaco Robert Lewandowski, después de que en 2020 no se entregó el premio. El jugador del Bayern Munich se quedó con el galardón del mejor delantero del año. Leo Messi dijo en su discurso que Lewandowski se merecía el balón de oro del año pasado y que France Football, la revista que hace entrega, debe dárselo. Creo que te mereces tu balón de oro, que el año pasado todo el mundo estaba de acuerdo que fuiste el ganador. En algunas horas arranca el 2022. ¿Será el mejor año de toda su carrera como futbolista?